Veamos cómo resolver el siguiente problema. En este ejercicio nos dan esta figura, nos dan dos triángulos, me piden calcular la amplitud del ángulo que está a nuestra izquierda, que está marcado aquí, y nos dicen por dato que el triángulo CDE, el triángulo que está aquí en rojo, verde y azul, es un triángulo isósceles, y me dicen que la base de ese triángulo es de E. Entonces debemos utilizar, o podemos utilizar, propiedades de los triángulos isósceles. Me dan la medida de dos ángulos, la amplitud del ángulo que está en vértice en A, 50 grados, y en B, 60. A, E y DC son dos rectas que se cortan, y se cortan en C. Entonces aquí hay ángulos opuestos por el vértice, hay un triángulo que es isósceles, tengo dentro de un triángulo dos ángulos, Tengo elementos para trabajar, para poder resolver y calcular la amplitud de este ángulo que está exterior al triángulo CDE. Vamos a ver lo siguiente. Yo lo he marcado aquí en verde, el lado AB, y el lado C, y el lado DE. Aunque en la figura aparezca, o parezca, que son paralelas, nosotros no podemos asumir nunca, en un ejercicio, por lo que se ve. Si no lo dan como dato, no se puede decir que estos lados sean paralelos. Si fueran paralelos, entonces este ángulo, y este ángulo que está aquí, fueran congruentes, porque fueran, en este caso, ángulos alternos. ¿Es cierto? Y este fue igual a este también, porque fueran ángulos alternos. Pero eso no lo dice en el ejercicio. O sea, porque parezca que sean paralelas, no se puede asumir. De todas formas, cuando terminemos el ejercicio, vamos a aprovechar, de acuerdo a los datos que vamos extrayendo de este ejercicio, cuando terminemos, si hay elementos para asegurar o no, de que DE y AB son paralelos. Vamos a ver. Bien, vamos a partir de lo que conozco, de este triángulo, e ir a la izquierda, para llegar entonces al ángulo que está marcado aquí. Este ángulo, vamos a llamarlo ángulo X, el ángulo que queremos buscar su medida, su amplitud. Bien, en este triángulo, en el triángulo ABC, tengo dos ángulos. Podremos calcular entonces este ángulo que está aquí. Vamos a llamarlo ángulo 1. Recuerden que en un triángulo, se cumple, y ahí puedo utilizar, que la suma de sus ángulos interiores siempre es igual a 180 grados. Por lo tanto, en el triángulo ABC, independientemente de la forma que tenga el triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores siempre es 180 grados. Por lo tanto, el ángulo 1, más el ángulo de 50 grados, más el ángulo de 60 grados, esta suma de los tres ángulos, es igual a 180 grados. Esto me garantiza que si en un triángulo conozco dos de los tres ángulos interiores, podría buscar el tercero. Despejando aquí, nos quedaría que el ángulo 1 va a ser igual a 180 grados, vamos a pasar esto para acá restando, menos 50 grados, menos 60 grados. Vamos a hacerlo directo, ángulo 1, igual a 180, menos 50, menos 60, esto me daría 70 grados. Ya entonces calculamos el ángulo 1. Este ángulo tiene una amplitud de 70 grados. Ya conozco entonces, los tres ángulos interiores del triángulo que aparece a nuestra derecha, el triángulo ABC. Vamos entonces ahora a ir buscando los del triángulo CDE hasta llegar a este ángulo interior. Si este ángulo es 1070 grados, este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo ángulo 2. Y estos ángulos son opuestos por el vértice. Puedo decir, segundo, el ángulo, llamé ángulo 2, va a ser congruente con el ángulo 1 por opuestos por el vértice. Entonces, como el ángulo 1 tiene una amplitud de 70 grados, el ángulo 2 también va a tener una amplitud de 70 grados. Ya tengo por aquí entonces la amplitud de un ángulo del triángulo CDE. Me faltarían estos dos ángulos para entonces poder buscar este ángulo exterior. Pero me dicen que el triángulo CDE es un triángulo isósceles. ¿Qué ocurre cuando usted tiene un triángulo isósceles? Si la base es CDE, vamos a llamarlo este ángulo, vamos a llamarlo alfa, y este ángulo vamos a llamarlo beta. ¿Qué ocurre entonces? Esta es la base del triángulo por dato. Recordamos que en un triángulo isósceles, los ángulos que están sobre las bases son iguales. O sea, si el triángulo, que está a la derecha, CDE, es isósceles de base, que sería DE, esto implica decir que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta, por ser ángulos bases de un triángulo isósceles. O sea, lo que mide alfa, lo mide B también. Cree que si aquí pongo alfa, aquí también podría poner alfa, porque los dos ángulos son iguales. Entonces vamos a escribir, para más comodidad, alfa y alfa. Sabemos que los dos son iguales, alfa y beta, puedo poner beta y beta, o alfa y alfa, es lo mismo. Entonces, trabajando en este triángulo que está aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, en el triángulo CDE, en este triángulo, la suma de los tres ángulos interiores es también 180 grados. Quiere decir, el ángulo 2, más el ángulo alfa, más el ángulo beta, que es el mismo ángulo alfa, es igual a 180 grados. Lo mismo que ocurre con los tres ángulos interiores del triángulo ABC. Entonces, me quedaría aquí, el ángulo 2, más, aquí me quedaría, dos veces, el ángulo alfa, es igual a 180 grados. Pero yo conozco, ¿quién es el ángulo 2? El ángulo 2 es 70 grados. Quiere decir, entonces, me quedaría aquí, dos veces, el ángulo alfa va a ser igual a 180, menos el ángulo 2, que es 70 grados. Voy a continuar aquí. Entonces, nos quedaría, que dos veces, el ángulo alfa va a ser igual a restar a 110 grados. El ángulo alfa va a ser, entonces, igual a 110 grados, sobre 2, pasando 2, dividiendo, de donde el ángulo alfa, al dividir, nos daría 55 grados. Ya tengo, entonces, cuánto mide el ángulo alfa. Alfa mide 55 grados. Este ángulo mide 55 grados. Y este ángulo también mide 55 grados. Recuerden que son iguales los dos, por ser ángulos bases de un triángulo isófilo. Entonces, ya tengo este ángulo. Pero, pronto, estos dos ángulos que están aquí, son suplementarios. Porque están en una recta. Quiere decir, el ángulo X, más el ángulo alfa, también suman 180 grados. Son ángulos que están en una recta. Y la recta es un ángulo llano de 180 grados. Por lo tanto, el ángulo X va a ser igual a 180 menos la amplitud del ángulo alfa. Y el ángulo alfa lo calculamos. Que sería 50. El ángulo alfa es igual a 55 grados. Está calculado. 55 grados. Entonces, el ángulo X va a ser igual a restar a 125 grados. Con esto damos respuesta al ejercicio. Este ángulo exterior tiene una amplitud de 125 grados. Fíjense lo que hemos hecho en este ejercicio. Con dos ángulos de un triángulo calculamos el tercero. Estos dos, por lo opuesto es por el vértice. La suma de estos tres ángulos es 180 grados. Pero estos dos son iguales. Entonces, es la diferencia 180 grados. Lo calculamos. 55 es 55. Y estos dos son suplementarios. Y suman 180. 55 más 125 darían 180. Y calculamos el ángulo exterior X. Vamos a la pregunta que hicimos al principio. Si AB y DE eran paralelas. Para que estas dos rectas o estos dos segmentos sean paralelos, los ángulos que se forman entre paralelas deben ser congruentes. Este ángulo mide 55 y este mide 50. Estos ángulos son ángulos alternos. Pero no miden igual. Uno mide 50 y otro mide 55. Y el teorema dice que entre paralelas los ángulos alternos son iguales o congruentes. Si no son congruentes es porque entonces las rectas no son paralelas. Entonces, DE y AB no son paralelas. O sea, no se puede asumir que eran paralelas. Y en realidad, fíjense que como los ángulos no son iguales, entonces no son paralelas. Que es lo que habíamos planteado al principio. No asumir que son paralelas porque se ve que son paralelas. Con esto terminamos el ejercicio. Lo que queríamos llevarle es la forma de ir de la derecha a la izquierda. Aplicando propiedad. Primeramente, rápidamente, aquí suman los tres ángulos interiores. Ángulos opuestos. Suma de los tres ángulos interiores con dos ángulos iguales. Porque son los ángulos base de un triángulo isósceles. Y estos dos ángulos son suplementarios y suman 180 grados. Y como no se calcula el ángulo exterior. ¡Gracias por ver el video!